Génesis Capítulo 12 Abraham va a Canaán. Entonces el Señor dijo a Abraham, Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham se fue, como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía setenta y cinco años cuando salió de Arán. Abraham tomó a Sarai su mujer, a Lot su sobrino y todos los bienes que habían acumulado y a las personas que habían adquirido en Arán. Y partieron hacia la tierra de Canaán. Después llegaron a la tierra de Canaán, y Abraham atravesó aquella tierra hasta la encina de Moreh, en las inmediaciones de Siquem. Los canáneos estaban entonces en la tierra. Y se apareció el Señor Abraham y le dijo, A tu descendencia daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor, quien se le había aparecido. Después se trasladó a la región montañosa, al oriente de Betel, y extendió allí su tienda, entre Betel al oeste, y ahí, al este. Allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Después partió de allí y se dirigió progresivamente hacia el Negev. Problemas de Abraham con el faraón. Hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para residir allí, pues el hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando estaba por llegar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, He aquí, reconozco que tú eres una mujer bella. Y puede suceder que al verte, los egipcios digan, Es su mujer, y me maten a mí, y a ti te conserven la vida. Di por favor, que eres mi hermana, para que me vaya bien por tu causa, y mi vida sea conservada por causa de ti. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy bella. También la vieron los ministros del faraón, y la alabaron ante él. Y la mujer fue llevada al palacio del faraón, quien favoreció a Abraham por causa de ella. Este obtuvo ovejas, vacas, asnos, ciervos, ciervas, asnas y camellos. Entonces el Señor afligió al faraón y a su familia con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer. Tómala y vete. Entonces el faraón dio órdenes a sus hombres con respecto a Abraham. Y éstos lo enviaron a él con su mujer y con todo lo que tenía.